La hecha de amor y loca, porque te he ido a alentar Juramos seguirte siempre de visitante o de local Y aunque se me pase la vida, te juro te alentaré Yo podría estar muerto y lo mismo te vengo a ver Ya pasaron los cien años, ya acá estamos siempre a tu lado Un siglo es muy poco tiempo, mas si se trata de vos Te pido que hoy no pierdas, que nos regales una alegría Porque dejamos la vida, tenés que salir campeón Gloria querida estamos con vos Yo sé muy bien que la vuelta vamos a dar Y si nos tocan todas malas, no pasa nada Yo te prometo que voy a estar Gloria querida estamos con vos Yo sé muy bien que la vuelta vamos a dar Y si nos tocan todas malas, no pasa nada Yo te prometo que voy a estar Yo te prometo que voy a estar